El rey es una, y la otra? Sol Baez Dos relaciones paralelas, no un cuerno así esporádico También tengo pruebas, la palabra de él, todo Pero dos casas también? No, había, o sea Sol sabía de la existencia de Sofía Como que medio que lo aceptaba desde un lugar de sufrimiento Esperando que alguna vez ella entiende, está con terapia Sol seguramente no se está mirando, Sol no la está pasando bien Ella se siente tan estafada y tan, si se quiere, cornuda como Sofía Ella hace cuatro años que está con él Siempre sabiendo el lugar que ocupaba, ella no se sentía tampoco la amante Él no era claro, le decía, es difícil de explicar, vos no lo entenderías La enferme La manipuló, la psicopatió, ella está con terapia, tratando de salir Pasó una vida durísima, se fue a vivir a Estados Unidos para dejar de verlo Pero no pudo, se fue en el 2021 Sol Baez saben que es la bailarina del polaco Es más, ella existía en la vida de Fede antes que Sofía Y cuando él empieza a salir con Sofía, que fue en diciembre del 2019 En enero del 2020, hace un asado en la casa y la lleva a las dos Entonces Sol se dio cuenta O sea, compartieron cosas No, claro, o sea, fueron las dos Sofía era nueva, ni idea, estaba recién saliendo con Fede Y no era muy de este mundillo de los famosos y las bailarinas Y Sol, que venía con él hace un tiempo largo Pero nunca la blanqueaba, siempre era en su departamento Era todo así escondido Le dijo, se dio cuenta que había una onda entre los dos Le dijo, ¿qué onda? No, la estoy conociendo Medio como él así relajado Y quedó ahí Y a partir de ahí no se vieron más Pasó esa temporada, Fede se enferma, le agarra el cáncer Claro, y una vivía en Capital y la otra en Mashuit Entonces él, que es lo que yo conté ayer Con el cuentito de, no era la quimio, se hacía rayos Me expresé mal, quiero corregir Porque él quiere que tomaba quimio por boca Y se hacía rayos Con el tema de los rayos Cuando se iba para hacer los rayos a Capital Porque tenía el permiso de esta circulación Iba a la casa de la chica Y las dos los cuidaron Es más, Sol empatizó mucho con la enfermedad Y empezó como a aceptar esta situación Porque su mamá estuvo muy enferma de cáncer Y está como conectada en algún punto con el cáncer Y ella también se hizo cargo del cuidado de él O sea, ella siente que lo cuidó Aunque Sofi era la mujer, la huertita, la que iba, se internó Justamente la oficial La oficial Sofi no sabía de la existencia de Sofi No sabía Alguna vez sospechó entre todos estos cuernos Pero no sabía de la existencia real Hoy vamos a conocer la palabra de los tres De los tres protagonistas Obviamente vamos a ver también todo lo que dijo Carmen esta mañana Habló de Janina Me la nota un poco más tranquila, Carmen Bueno, me alegro Irónica, irónica Igual el problema no es conmigo, es con el hijo Un poco también Después tenemos el turno de Estefi Con Tauro e Intrusos Que también tenés para contestar un rato largo Y todavía no escuchamos a Nazarena Vélez En todo esto Que también quiero que aportes Su mirada Nos va a alcanzar el programa Salvo Andrea y Tahuada Que no están involucradas Ustedes con Fedeval, ¿no? No, yo no No Dudaste, dudaste Lo único que te falta Tahuada Fue un Fedeval en tu vida No, no, no Si te acordás que casi ni me quería dar un beso Porque tenía Te negó De pudor La única que no Se volteó a Fedeval Es André Tahuada No, yo tampoco Bueno, yo me lo chapé Pero no me lo volteé Ah, te lo chapé Todos algo tuvieron También me metieron y tampoco Bueno No digas lo de la volteada otra vez Ay, casi digo volteada No empezó